Bienvenidos una vez más a un segmento en el cual PH a través de su equipo presenta a todos aquellos profesionales, artistas, escultores, pintores, músicos, emprendedores y todos los que pues formamos parte de este hermoso departamento. Este día tengo aquí alguien bien especial que fíjense que les voy a comentar, más de alguno ha escuchado de chalatenango.sb Pero nunca nadie sabe quién está detrás de todo esto. Es una página que tiene guardada y recolectada toda la historia de Chalatenango Departamento y también en Facebook podemos encontrar una cantidad de información y que maneja como decimos a los salvadoreños de pe a pa toda la historia de Chalatenango. Y estoy aquí con nuestro amigo Misael. Así es que es un gusto para nosotros, realmente es un gran placer que haya aceptado que nosotros pues hagamos una tertulia con usted porque pues en su página yo recuerdo pues encontrar tanta información, veo cantidad de cosas que yo no sabía y que realmente pues me considero parte de la gestión del turismo más no gestión cultural propiamente porque lo mío es vincular la cultura y el turismo y lo natural. Pero Misael, que está detrás de todo esto, cuéntenos cómo nace esa semillita, esa iniciativa por recolectar toda esa información, hacer la página y desde luego pues cuáles son todos aquellos proyectos que usted tiene, que también hoy sí ya estamos conociendo un poco más de su vida. Ya no lo vemos detrás de la página, sino que ya lo conocemos un poco más. Bien, primeramente agradecer por el espacio a PH Asesoría, por este espacio que me han dado de poder dirigirme, ¿verdad? Y comentar acerca del proyecto que tengo por ahí, ¿verdad? Y como usted lo menciona, respecto a este proyecto, pues muchos ven la página por ahí y han visto la información, ¿verdad? Pero casi nadie conoce quién está detrás de todo ese proyecto, ¿verdad? Ango.es. Muchos lo confunden que es de alguna municipalidad, otros dicen para mencionar, pues le vamos a hacer aquí en el comercial a Mario también, pero yo sé que a veces Mario toma algunas ideas, alguna información y que también a él le encanta mucho la parte cultural y que también algunos dicen, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién está detrás de todo esto? Así que es aquí el creador. Sí, fíjense, muchas veces por ahí confunden la página, la confunden con la alcaldía de Chalatenango, entonces mandan mensajes a veces las personas preguntando... Ya en una partida de nacimiento. Ajá, partida de nacimiento, cuestiones relacionadas a la alcaldía, entonces, por el detalle de que la página por ahí y el proyecto dentro de su representación o su logo, podríamos decirlo, tiene el escudo del departamento de Chalatenango. Así es. Sí, el detalle ahí es porque representa a nuestro departamento, ¿verdad? Otras veces sí lo confunden por ahí con otros creadores de contenido como Mario Calero o César Serrano y piensan que el proyecto es de ellos ahí, ¿verdad? Ya que desde un principio este proyecto no se quiso hacer como personal, digámoslo así, sino que la idea original ha sido siempre darle como credida a la información del departamento de Chalatenango. Pero pues más adelante se está pensando ahí hacer este proyecto como darle una imagen personal y que mi persona salga por ahí comentando tal vez algunas cosas, porque incluso se comparten videos y estos videos no habla nadie ahí. Ajá, o muy raras veces tal vez he hablado en los videos que comparto, a diferencia de otros creadores por ahí que, por ejemplo, toman videos de algún evento y ellos van comentando, hablando, incluso saludando al público que está por ahí. Sí, entonces, comentar que este proyecto nació en el año 2010. Venimos desde por ahí. ¿Del 2010? En el 2010 fue que nació este proyecto a mediados de ese año, ¿verdad? Entonces. Apenas tenía un año yo de haber vuelto a Chalatenango, imagínese. Con toda la cantidad de información que recopilaba desde esa fecha. Sí, ya es un buen tiempo y muchas veces también se tiene algo que llama la atención y que es que los proyectos de este tipo no crecen mucho con el tiempo, porque enfocan a la parte cultural o histórica. Entonces, como que no mucho a algunas personas les llama la atención comparado con, por ejemplo, que alguien cree una página de memes o de cosas de política, o de fútbol, ahí eso ya es como que es más polémica y la gente va teniendo. Sin embargo, por ahí se ha mantenido el proyecto todos estos años. Ha ido creciendo despacio y poco a poco recuperando alguna información. Ahí por el año 2010, a mediados, nació esa idea. Y surgió porque muchas veces se realizaban eventos, eventos cívicos o culturales en el atrio de Catedral de Chalatenango. Entonces, muchas veces yo me quedaba ahí a presenciar estos actos y a ver de qué se trataban ahí, ¿verdad? Y en ocasiones no llegaban muchas personas a presenciarlo. Entonces, tuve la idea ahí de que a lo mejor podría darse esto a conocer a muchas personas. Ya en ese tiempo, por ejemplo, había muchos chalatecos viviendo en Estados Unidos y comenzaba por ahí también la fiebre del Facebook, podríamos decirlo. Sí. En que las personas empezaban a hacer sus cuentas de Facebook por ahí. Yo creo que la mía la creen en el 2009, de hecho. Ajá. Por esos años ahí, ¿verdad? Entonces, dada esa situación que iba creciendo esa red social, entonces, tuve la idea por ahí de crear como un proyecto que pudiera dar a conocer algunos eventos que se desarrollaban en la ciudad de Chalatenango, primeramente. Entonces, en ese primer momento, el proyecto fue llamado Chalatenango de Cerca. Y tenía un sitio, un sitio web que se llamaba enchalate.com. O sea, que era un perfil como de persona, ¿sí, verdad? Que se llamaba Chalatenango de Cerca, por ahí. Y ahí se compartía alguna información. Por ejemplo, en ese tiempo estaba lo que era la reconstrucción de la catedral de Chalatenango, la restauración. Entonces, estaban restaurando ese templo católico y por ahí se desarrollaban algunas actividades y se daban a conocer. Incluso hay unas fotos por ahí, donde se observa cómo estaban haciendo la remodelación ahí por dentro de la catedral, ¿verdad? Que solo se podía ocupar la mitad, nada más. Tengo una curiosidad. Cuando usted recopila la información del departamento, toma de base alguna información histórica. Se da la tarea de contrastar la información, de cargar la información, de verificar el texto, la imagen que coincida. Porque es increíble la cantidad. Yo creo que hay información que usted obtiene, que data de la época de la colonia, inclusive. ¿Cómo hace para destinar un tiempo? Se da la tarea de leer, de investigar. Yo creo que hay muchos que nos gusta conocer las raíces, nuestros antepasados. ¿Y cómo es que hace para que fulmine todas esas brillantes ideas? Sí, en ocasiones por ahí, investigando en internet, ¿verdad? O consultándole a algunas personas. Es como se conoce esa información que, podríamos decir, está perdida en ocasiones. Son historias que tiene el departamento de Chalatenango y esta información nadie la conoce, está perdida. Y entonces, parte del objetivo del proyecto es como dar a conocer esa información, ¿verdad? Dentro de la página encontramos, bueno, la página cambió de dos veces el nombre, pero ahora la página se encuentra como Chalatenango, o más bien, dígala usted y nosotros la agregamos acá en pantalla. ¿La página? ¿La página? ¿La página web? Sí. Bien, como le comentaba al principio, el proyecto, la página web se llamaba Enchalate.com. Ahí por el 2012 hubo un problema con respecto a que Facebook bloqueó ese dominio. Entonces, ya no se podía usar. Digamos, alguien quería compartir información del sitio, en su perfil de Facebook ahí, ya no podía porque le decía que ese dominio estaba bloqueado. Pero, en realidad, bueno, la información siempre ha sido educativa la que se ha compartido. A lo mejor alguien denunció ahí de mala fe, ante Facebook, ¿verdad? Sí. El dominio ahí y fue como se bloqueó. Ajá. Entonces, posterior a eso, del 2012, el sitio web se llamaba ChalatenangoSV.com. Ajá. Ajá. Entonces, ese era el dominio que se tenía, ¿verdad? En el sitio. Y, posteriormente, ahí como por el 2020, me parece, fue que ya se cambió al dominio que tiene actualmente. Ajá. Es Chalatenango.sv. El sv del final es por El Salvador, ¿verdad? Del salvador. Para no ser muy largo el nombre, entonces, por ahí. Chalatenango.sv. Chalatenango.sv, ¿verdad? Ok. O sv, dice mucha gente a veces también. No, así lo digo a sv, sv. Ahí pueden encontrar ustedes información respecto al patrimonio, todo histórico y cultural de Chalatenango, sus raíces, cada uno de sus municipios, sus distritos de la época colonial, de cuando fue fundado, inclusive, el creador del escudo, el creador del himno, el creador de la bandera, el creador, inclusive, de que tenemos, bueno, menciona que hay dos himnos también, ¿verdad? Sí. Sí. El creador de Chalatenango, Tierra Bendecida, conocemos parte de la historia de los barrios, de los cantones, de los caseríos, y también hay una página en Facebook, y también tenemos YouTube. Sí, esas tres partes tienen el proyecto, el primero, el sitio web, Chalatenango.sv, y el segundo, la página que hasta hace poco, desde el 2012, que se creó esa página como tal, ya hasta unos meses atrás de este año, se llamaba Chalatenango El Salvador, aparecía la página, pero era porque Facebook no permitía cambiar el nombre, entonces ya hace poco sí permitió eso, que se cambiara el nombre, y la página ahora se llama Chalatenango.sv en mayúscula, ¿verdad? Sí, en Facebook, y tenemos en YouTube. Sí, en YouTube también, como Chalatenango, Sv, Sv en mayúsculas y unido, todo, ¿verdad? Por ahí va creciendo también ese proyecto del canal de YouTube, hay como 470 suscriptores. El canal también ya tiene varios años por ahí, pero se ha trabajado desde finales del año pasado, por ahí se ha ido trabajando un poco más, subiendo videos de algunas actividades. Yo he visto que también hay entrevistas de personajes, pero aparece más bien como el personaje solamente hablando, pues, no se muestra usted, de hecho, no hay una autoría tan personalizada, hay mucha gente que entra, saca información, ahora muchos andan que su derecho de autor y es completamente normal, pero les cuento que Misael es tan dadivoso que hay fotos, hay información y todo, y no es totalmente destinado para Chalatenango. Así es que, Misael, ¿cuál es el proyecto futuro que tenemos que es ahora sí que la gente sepa que está usted detrás de todo esto? Sí, ese sería uno de los objetivos a futuro, podríamos decir, del proyecto que se den cuenta quién lo administra por ahí, ¿verdad? Y sí, la información está por ahí públicamente, ¿verdad?, para que las personas puedan hacer uso de ella y la puedan usar, por ejemplo, en algunas investigaciones que se realizan. Muchas veces creo que a los alumnos les dejan algunas tareas por ahí, ¿verdad?, a sus alumnos o puede ser un caso, ¿verdad? Y entonces ellos pueden tomar información del sitio o incluso alguien que desee conocer la historia de nuestro departamento puede ir al sitio o incluso puede consultar en la página si necesitan alguna información que se les pueda proporcionar, ¿verdad? Ah, sí. Acerca de la historia, ¿qué ha sucedido o cómo es actualmente el departamento de Chalatenango, ¿verdad? Adicionalmente también, a futuro podríamos decirlo ahí, como parte del proyecto estaría en mente ahí el poder presentar algunos lugares turísticos, para que las personas conozcan cómo es visitar los lugares turísticos que tiene el departamento de Chalatenango, ¿verdad? Que tiene una cantidad de lugares increíblemente, pues, tanto en la parte natural como también en la parte cultural, que bueno, de hecho, hay ya ahora una reactivación de todas las fiestas patronales, hay cantones, caseríos que tienen también su propia historia, su gastronomía, y ahí en la página pues ustedes pueden encontrar una gran variedad de información, tanto en la página, en Facebook y en YouTube. ¿Algo más que agregar? Sí, como usted mencionaba ahí, hay algunas entrevistas dentro de la página o el canal de YouTube. Esto es prácticamente nuevo porque desde el año pasado fue que se empezó a trabajar de esa manera y como han podido observar siempre la persona es la que es como el personaje principal ahí de la entrevista, ¿verdad? Mi persona casi no sale así como dando el rostro, sino que a veces tal vez preguntando así algunas cosas, ¿verdad? Y sí es bastante interesante conocer a través de estas personas parte de nuestra historia, ¿verdad? De lo que ha sido Chalatenango. Entre algunas de las entrevistas está, por ejemplo, a niña Carmencita Urbino, la creadora del escudo de Chalatenango, también a niña Lolita Grady, por ahí que es la autora del himno de Chalatenango. El himno de Chalatenango, por ahí ella creó un himno en 1991. Sin embargo, ese himno tuvo algunos problemas ahí, ¿verdad? Como que se perdió la música, porque tenía música, pero se perdió por ahí en un tiempo, entonces ella decidió por ahí en el 2019 componer un nuevo himno, ¿verdad? Y es el que ella hace poco ha donado a la Casa de la Cultura para que desde ahí se pueda disponer este himno, la letra del himno y poder incluso musicalizarlo, ¿verdad? Ya que actualmente no tiene música, ¿verdad? Ahí en el canal también hay un video donde aparece niña Lolita que está cantando el himno, ¿verdad? Y ese prácticamente es un buen recuerdo que tendríamos ahí, ¿verdad? De estas entrevistas que se han desarrollado, ¿verdad? Adicionalmente también está la canción por ahí folclórica de Chalatenango. Pancho Lara. De Pancho Lara. Este no es un himno de Chalatenango, sin embargo se ha tomado como un himno no oficial del departamento. Se dice por ahí que él creó o compuso esta canción folclórica en 1937, ya que él venía a Chalatenango también. Él trabajaba como maestro rural de educación musical y visitaba Chalatenango. Entonces él veía todas esas escenas que se desarrollaban aquí, principalmente en la cabecera departamental, cuando estaban las calles empedradas y cuando los inditos por ahí estaban en la plaza de la catedral del atrio ahí y vendían sus hamacas por ahí también, ¿verdad? Entonces él se inspiró en esto también. Con respecto a lo que dice la canción de que el nidito tibio es porque Chalatenango, muchos piensan que es bastante frío por aquí, la cabecera departamental. Sin embargo aquí hace calor bastante, ¿verdad? Entonces ese es el nidito tibio, ¿verdad? Que se observa y que se describe en la canción. Así que hay muchas cuestiones por ahí que están en la página, ¿verdad? Información que pueden consultar las personas que están aquí en Chalatenango, en el país o en otras partes del mundo, ¿verdad? Ya que incluso desde otros países hay chalatecos que les da mucho gusto ver su tierra natal por ahí, ¿verdad? Y les da gusto también ver cómo ha ido creciendo la ciudad o los municipios por ahí, ¿verdad? Con el tiempo. Ya que ellos tal vez cuando se fueran tenían una imagen distinta a lo que hoy el día es Chalatenango. Bueno, Misael, le agradecemos muchísimo. Creo que el tiempo no se siente realmente estar hablando de todos estos proyectos, de toda esta variedad de información que tenemos también en la página. Pues los invitamos para que ustedes también pues estén pendientes de toda la información y que si usted vive aquí en Chalate, ame mucho más Chalatenango porque tiene los lugares más increíbles. Y si está usted radicado en el exterior, pues sígalo que ahí va a encontrar una gran cantidad de información. Así que aquí estamos con el creador de Chalatenango, de toda esa información de la página, de su sitio web, que este proyecto tiene ya muchísimos años y hay que continuar siempre apoyando lo nuestro. Así que muchas gracias y que disfrutes su café aquí en el cafecito. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos, lo compartan, se suscriben y hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Gracias.